Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Acid, bienvenidos al capítulo número 34, si no voy mal, de la serie de Pokémon Ópalo, y bueno, lo dejamos aquí en el último capítulo, que teníamos que hacer el combate contra la bruja, pero muchos me dijisteis que teníais razón, que fuera a ver si Klefki podía aprender alguna cosilla, porque con el tema del bromista, a lo mejor, claro, que es el combo que yo no había pensado, perdón, me voy a bajar un poquito yo, porque es que hoy, claro, estoy con estos auriculares y vivo bastante más. Con el tema del bromista, pues claro, infortunio es un ataque que, por ejemplo, si conseguimos meter un, yo que sé, un fuego fatuo, quemamos y encima luego infortunio hace 130 de ataque, con esta, claro, es una locura y es buena idea. Entonces, tal, y también a Hariyama quitarle aguante y ponerle otra cosilla, a lo mejor que pudiera tener. Vamos a ver qué podemos aprender, ¿vale? Quiero que recuerde un movimiento, a ver qué pueden recordar y si no les enseñamos algo, ¿vale? Vale, ¿qué debería recordar? Mira, tiene onda trueno que paraliza, esto no es ninguna tontería. Viento esférico, no, viento aciago, púas, beso drenaje, beso drenaje, cuidado, con el stab, no es ninguna tontería tampoco, juego sucio, hipnosis, lo que pasa es que puede fallar mucho. Tío, bola sombra, ¿y por qué no tiene aprendido bola sombra, tío? Claro, porque supongo que el combo guapo es, a lo mejor, prefiero que no aprenda nada porque creo que tenía fuego fatuo, voy a intentar enseñárselo, ¿vale? Creo que lo tenía, me voy a ir al principio, ¿vale? A ver. Reflejo, no. Puño trueno, no. Fuego fatuo, aquí está. Es que claro, al final el fuego, aparte de reducir el ataque, también quita, el parálisis es solo parálisis. No puede, claro, es que estaría demasiado roto. Vale, pues lo que vamos a hacer es enseñarle... Sí, pues le vamos a enseñar entonces onda trueno, ¿vale? Que es mejor que nada. Y así tenemos el combo de onda trueno e infortunio. Vale, entonces onda trueno e infortunio... Le quitamos sellar, que no... Vale, y luego tenemos... A ver, claro, es que limpia sueños. Hostia, la idea sería hipnosis, ¿eh? Causado un objetivo dormido. Es que lo ideal sería hipnosis, ¿eh? O, claro, o brecha negra, pero brecha negra no lo va a aprender. Claro, es que hipnosis... Espera. No teníamos un objeto que subía la... Vamos a hacer una cosa. Le voy a enseñar hipnosis. Y creo que teníamos un objeto que subía la precisión en general. No es mucho, pero será un poquito, ¿vale? Vale. Creo que teníamos un objeto... Perdón, estas cosas hay que hacerlas, a ver. A ver. Estrella. La llamasfera, ¿vale? La lupa. Aumenta ligeramente la precisión de los movimientos. No sé cuánto es. Voy a mirarlo por quitarme la duda, ¿vale? Pero ni corto ni nada. Eh... Lupa Pokémon. Por cierto, mientras busco, muchísimas gracias porque con los shorts y tal está funcionando de maravilla el canal. Estamos creciendo súper bien y ahora ya... Antes estábamos súper cerca de los 500, ahora ya los hemos superado y ya vamos camino a los 1.000, ¿eh? O sea que muchas gracias a todos. Efecto. Aumenta la precisión un 10%. Bueno, hipnosis tiene 60, es un 70. Nos la podemos jugar, si vemos que luego no nos sale muy bien. Vale, bueno, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Y qué quería enseñarle? Ah, y quería ver... Cambiar mote, ¿no? Recordar movimientos, sí. A Juan Montenegro. Que también miraremos a Quesoso por si pudiera prender algo volador. Porque es verdad que volador no tenemos nada ahora. A ver, salmuera, placaje, confusión, onda vacío. Este movimiento siempre va primero, es un movimiento de prioridad. No está mal. Sorpresa me gusta. Sorpresa me gusta. Lo que pasa es que por ataque físico no vamos nada. Paz mental, bola neblina. Paz mental no es ninguna tontería. Recuperación. Pipa de la paz. Golpea el objetivo con un humorínico y lo amansa. Pudiendo reducir su ataque. Danza lunar. Hostia, pipa de la paz. Es 85, psíquico. Claro, la cosa es que ya tenemos psíquico y onda certera, ¿no? Y cómo se llama y el otro. Y sí, yo sé cuál digo. Podríamos pillar paz mental, ¿eh? Paz mental o a lo mejor tener algo por prioridad. No sería ninguna tontería. Porque es muy lento, ojalá y llama. Esfera oral, eso. Claro, esfera oral es 80 y no falla. Y psíquico es psíquico. Mira, le voy a quitar premonición y voy a enseñarle. Esfera, o sea, el onda vacío este por prioridad. Y le voy a enseñar paz mental por si en algún momento lo utilizamos, ¿vale? Yo creo que es lo... Y en principio, bueno, ahora lo hacemos con Delivert y ya está, ¿vale? Pero es que quería hacer estas cosas en cámara para que lo vierais también. Que vierais que os leo, ¿vale? Aunque a veces tardo un poquito. Porque es verdad que ahora trabajando no tengo esa rutina de levantarme, leer comentarios y tal. Pero os intento leer y contestaros siempre, ¿vale? Espera, ¿qué he hecho? Bueno, sí, vale. Digo, a ver si le voy a enseñar una cosa que no es. Es que premonición es un ataque que no me gusta nada. Entonces tenemos esfera oral de lucha, psíquico de psíquico y luego onda vacío por si necesitamos un golpe con prioridad. Y paz mental por si necesitamos chetarnos, ¿vale? Básicamente me parece estupendo. Perfecto. ¿Y qué más? Quesoso. ¿Qué debería recordar Quesoso? Nos interesa algo volador. Nos interesa algo volador. Desbandada. Golpea al enemigo y se retira. Uh. Golpea al enemigo y se retira. No es ninguna tontería, pero pico taladro me gusta. Sé que es verdad que no es un ataque de 2 a 5, pero pico taladro me gusta, sí. Vale, yo aquí le quité tiroteo, no porque es por stab. Semilladora es planta y el planta nos puede proteger contra los tipos rocas, ¿vale? Ataque óseo nos puede proteger contra los tipos eléctricos. Casi que lo vamos a quitar, pero es que no tenemos nada roca en el equipo para los voladores. Pero bueno, tenemos... O le quito semilladora. O sea, le quito semilladora. Le quito semilladora porque ya tenemos a Gastesla. Sí. De todas maneras, luego se lo podemos enseñar, no hay problema. Vale. Hemos tardado 7 minutos en hacer esto, pero me parece interesante. Y ya que estamos, vamos a perder un poquito el tiempo. Y vamos a... Por ejemplo... A ver. Es que tenemos... Madre mía, si tenemos objetos. La Virgen Santísima. Vale. El pico afilado... El pico afilado... El pico afilado se lo podemos dar a Delivert. Mismo. Y nos queda por darle objeto a Juan Montenegro que tendríamos el cinturón negro. Tipo lucha mismo. Le podríamos dar... Pero bueno, sí, mira. Como tenemos el ataque por prioridad que es flojito, le damos el cinturón negro y que pegue un pelín más fuerte con ese, ¿vale? Hostia, pues ya está. Ya tenemos... Ahora sí, yo creo que tenemos el equipito un poquito más cuadrado. Me parece que el esto del combate... Aquí abajo estaba. Vamos a ver el combate contra la bruja. En la Capilla de la Luz utilicé un objeto para cerrar el portal astral. Bueno, quería hablarte de eso. Esto que ves aquí es un fragmento espiritual. Hay ocho como él por toda Céfira Oeste. Algunos están ocultos en las más profundas cavernas o las más altas cumbres donde solo llegan las nubes. Otros, sin embargo, se encuentran entre la colección de tesoros de algunas personas muy importantes de Céfira Oeste. Este fragmento lo encontré enterrado entre el follaje del bosque ocre. Sentí como me llamaba. Los fragmentos espirituales han estado siempre presentes en las leyendas de esta parte de la región. Y se trata de artefactos mágicos que permiten extraer el poder del plano astral. Pero si cayesen en las manos equivocadas... Esas personas del clan Siseante me estaban persiguiendo, ¿recuerdas? Esto es lo que querían de mí, querían quitarme el fragmento. Y por eso me escondí en lo más profundo del bosque, donde nadie pudiera encontrarme. Creo que el clan Siseante quiere hacerse con los ocho fragmentos por alguna razón. Si alguien con un espíritu fuerte y deseos malvados los tuviera en su poder, podría usarlos para invocar a un Pokémon como ese tan terrible que vimos al otro lado del portal astral. Y por eso me gustaría que tú tuvieras mi fragmento espiritual. Eres muy fuerte, creo que contigo estaría más seguro que conmigo. Pero aún así... Necesito conocer tu espíritu y averiguar si tu corazón alberga oscuras. Las intenciones. No soy una experta combatiendo, aunque tampoco se me da mal. Creo que nací con una especie de don, ¿sabes? Los Pokémon parecen entenderme mejor que las personas y yo me entiendo muy bien con ellos. ¿Tú también tienes ese don? Eso es lo que quiero descubrir. Vamos para allá. Será todo tipo Hada, entiendo, ¿no? Con estos auriculares que escucho la música bastante mejor. Lo que pasa es que dan calor. Me gusta más todavía la música del juego. Puede ser que sea música... Lo he pensado durante toda la serie. Puede ser que sea música del Final Fantasy. Vale, Rainbow B. Rainbow B, perdón. Esto es bicho Hada. Mi pregunta es... Yo te hago hipnosis acierta. Claro, tiene prioridad más la lupa. Vale. Está dormido. Entonces, ahora... Infortunio. Ahora él es más rápido, pero claro, como antes... Infortunio tiene que darle 130 más el Stab. Restaurar todo. Qué locura, ¿eh? Claro, ahora le voy a quitar menos porque no está dormido. Claro, le quitan mucho menos. Pero te vuelvo a hacer hipnosis. Y vuelvo a acertar con un 70. Bueno, 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 bueno. Bueno, sois los mejores. Si no fuera por vuestros consejos, de verdad que no aguantaría. Vamos. Y ahora a Infortunio le debería matar. Claro, es que mientras el rival tenga un estado... Infortunio es el mejor ataque que tengo. Porque es por Stab y Duplica. Y... Voy a gastar una carantoña mismo. Otro restaurar todo. Joder, puto. Y eso que no está siendo ni eficaz ni nada, ¿eh? Uh, vaya hostia también, ¿no? Hipnosis... Tres seguidas, ¿eh? Tres seguidas. Y ahora sí que le mata a Infortunio. Estará flipando la... ¿Te imaginas que ahora me dice... No, se ha despertado a la primera. ¿Te imaginas que ahora me dice... No, pues eres un guarro y no te doy mi... Mi... Mi piedra mágica. Porque eres un guarro de los cojones. Todo el rato durmiéndome. Tenía una vez iba a clase cuando estaba en un... Estaba en un módulo. Cuando tendría 19 años o así. Y... O sea, joder. Dos veces seguidas que se despiertan en el siguiente turno, tío. Ahora hace 10 años, más o menos. Y... Y había algunas clases, así que no eran tan interesantes. Que tenía un compañero que también le gustaba mucho Pokémon. Y nos llevábamos la de ese... Era la época de Rubí y Omega y tal. Y se llevaba la de esa clase. Nos llevábamos la de esa clase. Y a lo mejor en el patio luego nos saltábamos alguna clase así. Que no fuera muy interesante. Y nos quedábamos echando combates. Y yo tenía un Butterfree con... Y yo tenía un Butterfree con... Ojo Compuesto de Habilidad. Que le sube la precisión de todos los ataques. Tenía Somnífero, Danza Aleteo, Zumbido y Psíquico. ¿Vale? Y él el primer día que le saqué el Butterfree... Y con Banda Focus. Para aguantar el primer turno si eran más rápidos. Y para aguantar el primer golpe. Entonces, dormía con el ojo Compuesto. Casi siempre acertaba el Somnífero. Y la idea era jugártelo. Hacerte un par de Danzas Aleteo. Y tirarlo o Zumbido o Psíquico. Y molaba bastante. Ese Butterfree... Bueno, es una estrategia bastante conocida. Pero vamos que... Me va a sacar a Clefky, que es fantasma. Hada. Y ayer dijimos que me lo dijo también Raulet. Para que veáis que os leo de verdad. Que tenemos un ataque tipo Veneno con... Con... Unai. Y no me acordaba, es cierto. Bola Sombra. Bueno, me puede bajar la defensa especial. Me va a meter una buena hostia. Ah, claro. Porque fantasma igual resiste, ¿no? Pues voy a meterle un gigadrenado para curarme un poco, la verdad. Porque le quitará parecido. Le quita más, de hecho. Pero igual me mata, ¿eh? Igual me mata. Voy a ver si aguanto, pero creo que me mata. Tenía que haber tirado un gigadrenado desde el principio. Vale. Vamos a sacar a Santiflores. Ahí. Porque... Quiero que se lleve la experiencia. Si no me mata. Creo que no me matará. Vale. Perfecto. Crítico. Vale. Vale. Se cura un poquito. Haterene. Hostia, esto es Hada puro, ¿verdad? Vamos a hacer la... Vamos a hacer la... La guarra. Mega Haterene. Dios. No falles ahora. Ahora no es el momento. Ha devuelto hipnosis. ¿Cómo que ha devuelto hipnosis? Tiene una habilidad... Que devuelve los... Devuelve los movimientos. Hostia. Pues contra el Hada estamos bien jodidos, ¿eh? Pero bien jodidos. Y encima contra un Mega Hada. Voy a revivir a una, ¿eh? Porque tiene Bomba Lodo. Y sí que es muy eficaz contra... Fuego embrujado. Vamos a sacar a Juan. Aunque cualquier cosa de Hada que nos haga nos va a matar. Pero es que como no nos va a servir en este combate es para terminar de curar a... Es para terminar de curar a Unai, ¿vale? Tengo un montón de drogas también que tengo que utilizar. De carburantes y cosas de esas. De ella mágico nos va a destruir. Es que tenemos un equipo muy débil contra Hada, ¿eh? Antes era contra Fuego y ahora es contra Hada. Y el problema es que tanto Pepe Lu como Quesoso... Sacamos primero a Pepe Lu para ver si con el colmillo salvaje le podemos paralizar, quemar o algo. A lo mejor... A lo mejor... No falles. ¿Ha devuelto colmillo salvaje? Pero no le puedo atacar. Es que no lo entiendo. ¿Por qué no le puedo atacar? Porque es un ataque que puede paralizar o algo así. Pero es que colmillo ignio puede quemar. No tiene ningún sentido. No lo entiendo, de verdad, ¿eh? Os lo prometo. Me lo explicaréis en comentarios seguramente, pero no tengo ni idea de qué ha estado pasando ahí. Quería aprender Trueno. Casi que prefiero Rayo. Si no tengo lluvia en el equipo, prefiero Rayo. Celebi, vale. A saber qué es este Celebi. Este Celebi será... Yo qué sé. Está guapísima la forma regional, ¿eh? Pero guapísima. Voy a probar Bomba Lodo. ¡Boh! Me baja el ataque especial encima. Dejadme mirar qué es el Celebi, Cefira, porque es que si no vamos a perder el combate. Tierra Hada. Claro. Le hubiera hecho muchísimo más daño con Giga Drenado que... Tierra Hada. Me va a matar. A ver si me hace algo que no sea... Es que encima más rápido. Tierra Hada. Vale. Aguantará más Jorge, yo creo. Giga Impacto. Aguanta, 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 aguanta. No. Se ha bajado el ataque especial mucho. Vale. No hacía falta hacerme ese Giga Impacto para matarme, ¿no? Ah, no. Ha recuperado gracias a la hierba blanca. Ok. Vale. A ver. No falles. Pero ¿cómo que ha devuelto hipnosis? ¿Qué mierda de habilidad es esa, tío? He muerto, he muerto. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No pasa nada. Hacemos el combate de nuevo. Es que ¿qué mierda de habilidad es esa, tío? Te lo juro, pero ¿qué coño es eso? Ahora ya no tiene la hierba blanca. Ahora se ha bajado el ataque especial por 200 millones. Le tengo que ganar por cojones porque es gilipollas, pero vamos. Giga Drenado y me curo, tío. No me mates, ni se te ocurra matarme, ¿eh? Vale. Es que se ha bajado el ataque especial por 2. Tomar por culo, tío. Está. Madre mía. Me he cabreado, de verdad, ¿eh? Me he cabreado con el puto Celebi y con que me devuelvan todos los ataques, tío. Tienes el don. Tu Pokémon daría su vida por ti. No, no. Si la han dado, la han dado. O sea, han muerto casi todos. Bueno, todos se han muerto. Lo que pasa es que los revivir es... Lo sabía. Nuestro encuentro no ha sido una mera casualidad. Es como si fuera cosa del destino que nos conociéramos. De repente me invade un sentimiento muy esperanzador. Te daré el fragmento espiritual. Contigo estarás a salvo. El primer fragmento. Vale, son 8. Serán como 8 líderes, ¿no? Por alguna, por así decirlo. Tendremos que enfrentarnos a 8 combates duros. También te daré una MT. Creo que puede ser útil para tus Pokémon. Brillo mágico. Los fragmentos, las premoniciones, la aparición de extraños Pokémon astrales. Creo que ya sé qué camino debo tomar y cómo aprovechar los poderes con los que nací. Debo averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando al mundo. Y tal vez entonces pueda ayudar. Hay un lugar muy peculiar al suelo de aquí. Ciudad Ábrega. En ella vive una hechicera muy sabia llamada Verbena. La conocí hace unos años cuando vino a Ciudad Ghibli. Creo que la llamaron para practicar un exorcismo. Tenía un gran conocimiento del mundo astral y podría haber cosas que los demás no veían. Seguro que ella puede darme información sobre los fragmentos espirituales. Es lo mejor que se me ocurre. Te vaya chapa me estás dando. Ixía también te digo. Ya está, vale. Hay que encontrar ocho fragmentos. Ya está. Viajaré a esta ciudad Ábrega para buscarla. Y si tú también vinieras para ayudarme, jo, sería increíble. Madre mía, qué chapa tú. Uy. Eh, ya estoy muchísimo mejor. ¿Habéis terminado el combate? Uy, me alegro mucho de que te hayas recuperado. Presiento que tenéis que ponerme al día sobre algunas cosas, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que perseguir a mi hermano Aidian y hacerle entender que lo que está haciendo está mal. Sé que puede hacerle entrar en razón. Le quitaré todas esas tonterías que le han metido en la cabeza al clan Siseante. Volveré a reunirme con vosotros cuando termine con esto. Os lo prometo. Ojalá tengan mucha suerte. Vale, que sí, que sois todas muy simpáticas. Venga, puede estar segura. Nos volveremos a ver. Madre de Dios, qué chapa. Es ella, ¿verdad? La persona con la que Astran quería que nos encontráramos en este mismo día. Sí. Bueno, perdón por tener que apartarme de la misión que nos encargaron, pero será solo temporal. De todos modos, seguro que te las apañas bien sin mí, que últimamente solo doy problemas. Ah, por cierto, mira lo que les he robado a estos tontos del pueblo mientras no miraban. Porque flauta, vale, de Snorlax. Oye, ¿qué? Vale. Que por cierto, nos dijeron que en la ruta 18 estaba lo de la megapiedra, tío. Y... Nos dijeron que la ruta 18 estaba lo de la megapiedra, pero también está medio cerrada. Así que no entiendo muy bien. Quiero, quiero montarme en tu velero. Ponerte ya el sombrero. Y hacernos eso. Ay, ay, ay. Vamos a curar. Quiero volver a la mansión aquella, porque os acordáis que había una megapiedra. Y con la puerta estaba cerrada. Igual ahora que ya hemos liberado la mansión... Ya está la puerta abierta. Puede ser. Lo miramos en un momento, que está aquí al lado y ya está. No, vale. La puerta está cerrada con llave. Pues nada. Quiero volver a intentar subir a la ruta 18, tío. Porque es que nos dijeron lo de que había una cueva con una bruja y la mega evolución. Pero claro, esto es el bosque ocre. Esto no es la ruta 18. Esto es el bosque ocre. Esto no es la ruta 18. A ver. Pokerider. Ruta 18. Claro, es que todo esto es ruta 18. Tranquilos que si me pierdo la bajamos, eh. Pueblo vallamo. Claro, es que esto también es la ruta 18. Igual es en la zona que está cerrada. Pueblo cierzo. Es que me da la sensación de que me estoy saltando algo. Pero tampoco nadie me está diciendo nada de... Oye, te estás saltando algo. Con lo cual puede ser que no. Esa fue la que nos quitó los órganos. Ruta 18. Aquí peleamos ya con todo el mundo. Eso sí que me acuerdo. Vale. Cruzamos esto. Esto todo lo hicimos. Esto sí que me acuerdo. Vale. Y aquí siguen estando ospargelones estos. Vale, pues seguramente es que sea por aquí. Entiendo yo. Sí, esta vez sí. Hemos encontrado un filón de oro enorme. Entiendo entonces que tiene que ser por ahí. Porque no creo que... Porque esto de aquí abajo... Esto nos lleva, sí, a la primera guarida esta que tuvimos. Aquí es donde nos encontramos con Eidian. Y aquí ya entramos en el bosque ocre, ¿no? Y aquí en principio... Ya entramos en el bosque ocre, ¿verdad? Esto nos ruta 18. Esto es pueblo cierzo otra vez. Y hacia el sur no se puede ir, ¿verdad? En el pueblo cierzo. No. No. Vale, pues entonces seguramente no lo tendremos todavía disponible. Vamos a hacer un poquito de la nueva ruta. Vale. Es al sur de aquí, Dios, dijeron, ¿no? Pero no se baja por aquí. ¿Se bajará por... Aquí? No. Madre mía, tú. Estoy más perdido que perdidín. Supongo que será entonces... Bajando por la capilla. Ah, claro, que sí, que es donde estaba el Snorlax. Claro, claro, claro. A ver. Soy tonto. Es que a veces me lo pregunto en serio, ¿eh? Si os deberían de dar una clase de ayuda especial del gobierno por verme, estar suscritos a este canal o algo, porque... Soy gilipollas. Por aquí, joder, madre mía, tío. Soy tontísimo, ¿eh? De verdad. Es que me olvido de los caminos con una facilidad. ¿A qué nivel estarán los Snorlax? 68. La Virgen Santísima. Vamos a... Tenía que haber puesto primero... Sabiendo que era Snorlax, tenía que haber puesto primero a Juan. Triturar. Bueno. Aquí la cosa es... Onda vacío es con... Claro, pero tiene mucha defensa especial. Cuerpo pesado. Tiene mucha defensa especial Snorlax, pero bueno, así. Triturar. No lo voy a atrapar, porque no lo vamos a utilizar. Vale. Oye, esto nos da algo si quitamos el Snorlax. ¿Has echado el Snorlax? Genial, se me habían caído las llaves de casa justo al otro lado y pensé que nunca las recuperaría. Toma un pequeño detallito. Bueno. Algo es algo. O sea, un montón de cuervos se oyen, tío. Indidi. Pokémon Molongo, eh, la verdad. Donde los haya. Vamos a ver qué sale por aquí. Ledian. Increíble sonido de piano. Indidi y macho. Ledian. Bueno, poquita cosa. Vale. Vale, por ahí tiene pinta de que se baja. Y aquí, bueno, también. ¿Conoces la historia de esta zona? Realmente es que lo frío antes. Te contaré si me vences. Bueno. Vamos para allá. Fotógrafa Patri. Wiglitaf. Hipnosis. Acierta. Y ahora, claro, es tipo normal. Infortunio no le va a afectar. Le voy a hacer limpiasueños. Y no le despierta encima, eh. Porque qué locura, eh. No le despierta. Golisopod. Golisopod. Espérate. Sé que Pokémon es, pero no me acuerdo ahora mismo. Es tipo veneno, ¿verdad? Es tipo veneno, ¿verdad? Vale, es bicho agua. Bicho agua era este bicho, ¿no? Bicho agua. Bueno, ya que estoy, voy a... Ya que he cambiado mal, iba a dar igual. Vale. Quesoso. Bicho agua. Le puedo hacer... Pico taladro. Perfecto. 71. Vale, hemos derrotado a la fotógrafa Patri. A ver. Antes vivían muchos granjeros en esta ruta. Pero un enorme huracán arrasó con todo. Y desde entonces no se han podido arreglar los destrozos. Vale, pero entonces... Uy, aquí hay una casa. ¿Tú peleas o qué haces? Vale. No me echarás de mi granja. Honscrow. Vale. Hipnosis. Ah, fallado. Bueno, el primero que falla realmente... No, dos seguidos ahora. No termines el capítulo así bien. Y se despierta al turno siguiente, tío. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Está jumbrio. Fíjate que me podría haber hecho ataque. Ah, bueno, que me quitaba neutro también. Vale. Ok. Pues mira, vamos a investigar. ¿Se puede entrar en la granja esta? Aquí salen Pokémon en la hierbécica esta. Porque igual salen Pokémon diferentes. Sí. Vale, son los mismos. Sin Didi. Joder, macho. Está contento. Ya me ha matado un Pokémon. ¿Podremos investigar la granja esta? No. Vale. Y aquí arriba... Una Pokéball. Carantoña. Mira, lo tenemos como MT ya. Y una Valla Cereza. Vale. Pensaba que podríamos investigar la granja, la verdad. Vale, lo que pasa es que tiene pinta de que es por aquí por donde se va, ¿no? Tiene pinta de que es por aquí por donde se va. Hostia, me están rayando los cuervos. Que flipas, ¿eh? El gui, 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 gui. Se va a hacer larga esta ruta, ¿eh? Y por aquí... Vale, por aquí se baja como... A ver. Tú y yo estamos predestinados a encontrarnos de que los tiempos nos... Te he leído fatal. Chamán Joshua. Que es oso. ¿Tendrá levitación? No. Vale. Bueno, le podría haber hecho tiroteo también. Sí. Efectivamente. Vale. Y Orbitel. Este es bicho psíquico. Que esté pedrada, por ejemplo. Paz mental. Bueno, sí. Paz mentaleame esta, crack. Una, dos, tres, cuatro. Criticazo. Muy bien. Porque no sabía si le mataba, ¿eh? Y cinco. Que es oso me flipa, ¿eh? Me flipa. Vale. Hay una piedra, piedra, piedra. De Absol. Uf. Mega Absol es... Posiblemente... Bueno, no voy a decir mi mega favorita porque no lo creo. Vale. Y ahí ya cambiamos como de ruta, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Porque llevo media horita y tal. Y hoy tengo que grabar bastantes capítulos. Lo vamos a dejar aquí y en la siguiente investigamos toda esta ruta bien, ¿vale? Porque sé que también nos gusta que lo investigue bien. Así que nada. Hemos hecho un combate muy chungo. Pero creo que hemos equilibrado un poquito más el equipo con los ataques. Gracias a vosotros. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad un like, comentario y suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos mañana con más. Adiós.